Tomelloso cuenta con la granja ecológica de gallina negra castellana más grande de España. Es una raza en peligro de extinción que desde la Asociación Ganeca luchan por conservar. Esta granja la forman una agrupación de productores que comercializan directamente sus productos. Desde que la gallina pone el huevo hasta que lo consumimos pasa por productor, distribuidor, transportista, vendedor... ...pero la barja trabaja en cadenas cortas de comercialización. De la granja a la mesa, la vieja aspiración del productor de que no haya una infinita cadena de eslabones... ...que son los que van encareciendo cada vez más el producto. Los huevos son ecológicos, la alimentación de estas gallinas se basa en piensos libres de químicos y pesticidas... ...y además son animales que viven en libertad. 6.000 gallinas híbridas que ponen unos 5.000 huevos diarios y unas 200 gallinas negras castellanas... ...una raza autóctona en peligro de extinción. La industria prácticamente la eliminó al ser una gallina que exige estar permanentemente en libertad... ...y no ser tan ponedora como las gallinas híbridas. Pone huevos en los meses de primavera-verano y se reserva el resto del año. El cuello es alto, las patas de color pizarra, una cola con reflejos verde-azulados... ...y es una gallina muy ligera. También apuestan por agricultura ecológica con productos como pistachos, piñones, higos o almendras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!